Si hemos llegado a este vídeo, a hacer este vídeo, es porque el juego que tanto amábamos y tanto tiempo le hemos dedicado y hemos jugado muchísimo, hemos conocido a mucha gente, hemos estado, pues, mucho tiempo ahí, todos los días jugándolo, divirtiéndonos, aguantando las cosas que tenía. Este vídeo es para Richard, Richard Games. Me lo ha pedido que lo haga, ya que yo ya no estoy muy activo en Creative Destruction. Vamos, llevo ya unos cuantos... Primeramente empecé un mes inactivo y cuando volví digo, vale, lo vuelvo a jugar y tal, pero entre hackers, entre bug, entre... yo qué sé, se juntan demasiadas cosas y, bueno, hemos llegado a... hasta este límite de decir, basta. Basta. Eh, no... Yo, por mi parte, abandono. Esto es una despedida. Eh, si a lo mejor me veis volver a jugar a Creative, será por, no sé, por recordar. Pero estar activo como antes, no. El CD Nova, me imagino que me lo quitarán, porque yo ya no voy a estar activo como antes, ni mucho menos. El juego no hace... o sea, lleva mucho tiempo sin hacer lo que dice la comunidad. Empezó muy bien y al final acabó... Cada vez, cada vez iba, iba peor. Y... Pues intentaban arreglar algo. Bueno, ¿qué coño intentaban arreglar algo? Que a lo mejor decías, hostia, una semana de hackers, dos semanas de hackers, a la tercera semana ya lo arreglaba un poco, limpiaba un poco, pero nada. No se puede. Así que nada, chicos, a mí me ha encantado mucho esta experiencia con vosotros. Eh, me ha encantado conocer a mucha gente, a mucha gente que ya no está, a mucha gente que todavía está. Pero bueno, esto es una despedida y espero que los que quedéis, en plan, jugando, pues... Siga, estoy virtiéndonos como siempre, pero yo, por mi parte, no puedo. No puedo seguir... Estando activo. O sea, no... Ya ha llegado... Ese vaso... O sea, el agua... El... Se ha llenado el vaso, o sea, se ha llenado el vaso y... La gota que ha colmado el vaso, exactamente. Pero bueno, esto seguramente lo... Lo cortará ahora algo Richard. Y nada. Eh... Una pregunta que me ha hecho Richard es en plan... ¿Qué hubiera hecho? A ver, está para aquí. Una de las cosas me dice... Que lo hago para él, exactamente. Yo hago este vídeo para Richard. Y... ¿Qué es lo que yo hubiera hecho para mejorar Creativa Destruction? Primeramente, si veo que el mapa que... Yo vuelvo a lo antiguo, ¿no? El mapa viejo, ¿no? El mapa viejo que tanto... O sea... A precio le teníamos, ¿no? Eh... Si veo que ya se empieza a quejar la gente con el mapa nuevo... Yo hubiera tirado para atrás. O sea... Yo hubiera tirado para atrás. No sé qué pasó exactamente ahí. Pero con el mapa, o sea, con el motor antiguo... Iba mucho mejor el juego. Eh... Había mucha más gente jugándolo. Porque... Cuando se puso el motor nuevo, empezó la gente a... Dejar de jugar por el tema de que el juego en sí... Los FPS, en plan... Le bajaban una... Pero... Barbaridad. Y muchos más fallos que tuvo, como el Hitmarker. Pero bueno... No hay más... No hay más que decir. Yo lo que hubiera hecho es... Reempezar de nuevo el juego. En plan, desde el principio. Desde el mapa viejo otra vez. O sea... Si eso funcionó... ¿Por qué metieron un motor nuevo y empezó eso a... Bueno, cuando metieron el motor nuevo ya es que... Os hubierais imaginado el mapa viejo con las sillas. Con las sillas. Con los coches. Con las motos. Yo creo que hubiera cambiado algo. Yo creo que sí. Yo creo que... De haber hecho más caso a la comunidad. ¿Qué hubiera hecho yo? Haber hecho más caso a la comunidad. En plan... Se quejan. Como dijo Luigi una vez. No, es que están hartos de que se quejen. Coño. Es que para eso estamos la comunidad. Para quejarnos. Para opinar. Es que entramos en temas... Que te quedan. En plan... Yo. Somos comunidad. Si hay algo que no está funcionando. Lo arreglas. Ya está. Que para eso estás ahí. O sea, para eso estás ganando todo el dinero. Que estás ganando con la comunidad que pagamos. En plan... Las skins. Que no han parado de salir skins. O sea... En fin. Yo... Dejo esto por aquí. Dejo este vídeo. Esta opinión. Este... Esta despedida. Opinión. Despedida. Comentarios. Ya vosotros me decís. ¿Qué opináis? De todo esto. Y... Y ya está. Este vídeo lo voy a resubir a mi canal. Porque... Tal. Pero este vídeo lo va a coger Richard. Y lo va a poner en un recopilatorio bastante chulo. Que quiero que veáis. Porque es una despedida que queremos hacer. Pues... Gente que ya no... No estamos en el juego. O sea... No nos entra ni ganas de jugar. Porque... Es jugar. Encontrando un hacker. Y... O gente con... Que no. Que no. No se puede. No se puede. Chicos. De hecho me he preguntado. ¿Por qué has dejado de jugar creative? ¿Por qué has dejado de jugar creative? Porque lo están ignorando. Los mismos creadores están ignorando el juego. No hacen nada por ello. Y Luigi. Lo único que dices. Es que no se por qué te quejas de un juego que... Que no evoluciona. Porque tiene que evolucionar. Si los juegos... Anteriormente no evolucionaban. ¿Vale? Si solamente me veíais por creative... No tengo más nada que decir. Que vaya muy bien. Chicos y chicas. Hasta luego.